¡Ey! ¡Y juegas las papaditas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, colombitos pecanos! ¡Ay, colombitos de agua hermanos! ¡Ay, colombitos inolvidables, inolvidables! Como las tales, en que la gloria desde la luna no nos deja ir a zapobar. ¡Ey! ¡Oro, que río! ¡Vamos, que río! ¡Señor! ¡Vamos, que río! ¡Ay! ¡Vamos, que río! Quiero decirte una cosa Tú que conservas algo hermoso de tus mujeres Y lo más hermoso, guarda la cara, guarda la cara Tienes el alma más mexicana Y dice, vaya allá, vaya allá Ay, 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 ay Va, la, 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 la Guadalajara Guadalajara Muchísimas gracias! Buenas noches, muchas gracias! Guadalajara 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 ¿Quieres hablar? ¡Sí! Pero que se escuchen muy fuerte, un aplauso para el Michiachi Guadalajara N